Gracias al apoyo de la comunidad del sector de Villanueva, se logran incautar 50 cigarrillos de marihuana, 61 dosis de bazuco y 50 gramos de cocaína, los cuales, y según el reporte entregado por la policía, se iba a realizar la distribución, al parecer, en establecimientos educativos. Logramos llegar hasta el sector del barrio Villanueva, jurisdicción de la comuna 3, y realizamos unos allanamientos donde se dio captura a un hombre de 18 años y dos mujeres de 19 y 22 años, donde se les incautaron 50 cigarrillos de marihuana, 61 dosis de bazuco y 50 gramos de base de cocaína. Por ese motivo, las autoridades y la comunidad continúan en alerta para evitar el microtráfico en los alrededores de los planteles educativos. Esta información se logra gracias a nuestra red de apoyo, a las personas de buen corazón, a las personas que vienen socializando todo este tipo de riesgos sociales que ponen en riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes. De esta manera, se evaluó, se consolidó la información y logramos hacer este allanamiento. Con esto, logramos evitar que aproximadamente más de 200 dosis se distribuyeran y se consumieran en esta jurisdicción. Este flagelo se viene presentando en gran parte de Barranca Bermeja, por eso el llamado reiterativo de las autoridades. Hacemos un llamado de atención a estas personas inescrupulosas para que eviten la comercialización de esta sustancia y a las personas que vienen dándonos este tipo de información, los más sinceros agradecimientos, porque con esto estamos erradicando y dándole un duro golpe a este duro flagelo. Estas personas van a ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el juez control de garantías les defina su situación jurídica. Estas personas serán puestas a disposición de la Fiscalía por la Comisión de Varios Delitos.